Así eran las reglas del juego, las puse camino a la escuela, igual que las de las baldosas y saltando la roja... En Colonia 1758, casi Gaboto, está Don Cotto, la parrilla de los artistas. Además tenemos pastas, mariscos, minutas, delivery al 2408 8430. Don Cotto, Colonia y Gaboto. ¡Qué delicia! Casa Calama, el número uno en medias. Te esperamos con los mejores precios en medias, bolsos y varios artículos. Hacemos envíos a todo el interior del país. Ventas por mayor. Precios especiales para feriantes, revendedores y comerciantes. Consultanos al 093 311 445 y 2288 18. Visitanos en nuestro único local de Arenal Grande 2570. La mejor atención la encontrás en Casa Calama, el número uno en medias. La mejor atención la encontrás en Casa Calama, el número uno en medias. Tenés descuento del 10% de descuento, pero podés elegir otras promociones. Tenés la 10 más 1, es decir, compras, por ejemplo, 10 metros cuadrados de Texas y te llevas 11 metros cuadrados. Y una tercera opción es aprovechar la raspadita de Terny por robar suerte y ganar. Porque con Terny siempre ganás. Tenés descuento de 10, 15, 20 y hasta el 100% en tu compra. Pero hay más todavía. Podés ganar premios con un televisor LED de 43 pulgadas, cafeteras, microondas y mucho más. Solo tenés que elegir tu solución con los amigos de Terny. ¿Sabés dónde está Terny, cucú? Cómo no, Armenia y Avenida Sierra Natasio, pasito del Puente de las Américas. No hay cómo errarle. La mejor calidad y la mejor atención en Terny. Y Blanco y Espino, que ya copó aquí Montevideo, en la calle General Flores, toda General Flores y Agacencias, Blandengue, Domingo Aramburú, lo que vos quieras. Inclusive, te digo más, ahora en el este, en la calle de Las Barracas, Blanco y Espino, no hay con qué darle, señor director. Ahora en Maldonado, la mejor solución en aberturas también es Blanco y Espino. Diseño y variedad, en productos nacionales e importados, con los máximos estándares de calidad. Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado. Consulte al 4224-3269 o en www.blancoyespinoaberturas.uy. En Maldonado, Aparicio, Sarabia y Rondó. Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. Seguimos. Bueno, Juan, habíamos quedado en el tema... Teatro. Te voy a contar algo. La obra que más plata me dio, la hice con Denevi, con el flaco Denevi, dirigiéndola, con Julio Calcaño, a quien le mando un abrazo enorme, al flaco Denevi también, y con Mauricio Chiesa. La tragedia de Alemania, me la dio un joven alemán llamado Lut Ufner, se llamaba Corazón de Boxeador. Nunca ganamos tanta plata con esa vez. Pero no hubo una película. Seguro. Sí, sí, Corazón de Boxeador. Y se la vendimos a quién? A una señora a la cual, le digo públicamente muchas gracias, a Carolina Cose, que estaba en Antel. Recorrimos todo el país con esa obra, éramos cuatro, recorrimos todo el país con esa obra. Fue la obra que más satisfacciones nos dio. Mirá. Se llamaba Corazón de Boxeador, Calcaño era un boxeador viejo, que sacaba a un botija de la calle por el tema droga. Por eso tenía el gancho a la obra, ¿viste? Seguro. Y el flaco Denevi la paró estupendamente, con todo ese bagaje que tiene arriba. Hicimos todo, cárceles, teatro, casas de familia, a todos lados. Mirá que bien. Y Antel pagaba. Mirá que bueno. Está bien, es importante. Eso es importante. Que colaboren con la cultura, que me parece perfecto. El boliche también es cultura, digo por la duda, si quieren colaborar. Y la otra cómica, para que te rías un poco, muere Margarita Sirgú. Sí. El intendente de Montevideo, cuando viene una delegación de España a buscar el cuerpo, era el gordo Elizalde. Oh, el intendente. El gordo Elizalde, compañero mío. El intendente de Atenas, que jugaríamos todo el día con el gordo. Entonces voy al cementerio ahí, gran tipa, aparte del chiste, este medio, o guarango, una señora. La ponen en una caja blanca, hermosa, en la calle Soriano. Los especialistas la adecuaron a la caja esa. La adecuaron porque venía Puyol, venía Puyol, el presidente de la Generalitat. Entonces la voy a buscar a las seis, seis y media. Dice, no está todavía. Ah, bueno, llegaba el otro día. Y media hora con él. Me la dieron como a las ocho. La tiene ella porque yo le traje lo que publicaron en España de esto. Agarro, Ejido y Soriano a las ocho de la noche, la urna. ¿Caminando acá? La intendencia cerrada. ¿Qué hago con esto? A mi casa, cinco cuadras a mi casa. La llevé a Margarita. Se llama, es un artículo que salió publicado en Barcelona. Se llama La noche que me lo hicieron hacer. La noche que Margarita durmió en mi casa. Que lo tienes ahí. ¡Qué bueno! La noche ahí me, entonces, ¿qué hago? Lo agarro, lo pongo, llego a casa. Mi mujer no está, mi hijo tampoco. Agarro un mantel, lo pongo y la coloco arriba de la mesa. Llegó Marta, casi me he hecho. ¡Ya sé! Fueres un cuerpo, un cadáver arriba de la mesa. Del comedor. Para menos. Una cosa abierta. Casi me he hecho. Casi me he hecho. Bueno, al otro día se la llevé al gorro y sale, se la puse en el despacho. Con todo el respeto del mundo. Y no, pero con respeto la trataste igual, la dejaste en tu casa perfectamente. Del sexto de los españoles, ¿sabes cuál fue? ¿Sabes quién llevó a Margarita allá? Moa y mi señora. Mirá, bueno. Me invitaron a mí y a mi mujer para ir allá. Y al otro año llevaron a China. Seguro, en reconocimiento. En reconocimiento. Al año siguiente invitaron a China para ir al cementerio de Molins de Reyes, a donde está... Sí, ella. Ella, sí. Molins de Reyes. A ver, siendo empresario teatral o de figuras, ¿a quién trajiste aparte de Rodolfo Bebán? Graciela Borges y Rodolfo Bebán, varias veces Rodolfo, una de ellas en Cartas de Amor, que fue un boom en Argentina, acá en todos lados. Son los dos que leen Cartas de Amor, Bebán, Graciela Borges. Después traje a Lupi, a Federico Lupi, en Salven al cómico, sobre la vida de Olmedo, con Antonio Grimau. Después traje a la familia Cibrián, toda la familia Cibrián, menos el padre que ya había muerto. Lo traje a él y después traje a la madre. Después traje a Soledad Silveira. Después hice una obra que fue El regreso de China a Sorricha acá. Se llamaba Eva y Victoria, de Mónica Otino, que la dimos en el Teatro Solís. Estaba así el Teatro Solís, se caía de gente. Y acá te voy a contar una anécdota chiquita de China, Sorrilla, lo que es China, que para mí es un monstruo. El teatro se caía. Yo estaba entre cajas ahí sentadito humildemente, por si pasaba. Las cajas son los telones. Comienza la obra, que ella está sentada, suena el teléfono, levanta el tubo y es Eva Perón que la llama a China. Entonces tocan los timbres en el teatro, igual que en el fútbol, viste, que los telones están bajos, que la luz que viene, que, que, pa, un silencio sepulcral. Vamos arriba con el telón. China hace así, paren. ¿Qué pasó? Me levanto de donde estoy y voy a China, que la tenía a 10 metros. Estaba parado en el, yo estaba en el, en el proseño y China estaba a 10 metros mío. Me dice, te voy a pedir, por favor, dice, si ves que llega Iglesias, el canciller Iglesias, házeme una seña porque yo no veo más de, 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 de cinco metros, porque lo quiero saludar. Sí, China, sí, China. Me vengo para atrás, me siento. Esa era China Zorrilla, estaba en el debut, porque el Goyo Álvarez la había echado. Quería, quería. Era la primera vez que China venía. Quería saludar. Y estaba ella pensando, en vez del telón arriba, estaba pensando, sí, Iglesias, que era como un hermano para ella. Venía saludarlo, mirá lo que es China Zorrilla. La monstruosidad, la personalidad que iba a estar debutando con una obra maravillosa. Y en esa obra, ¿sabés con quién? Con Luisina Brando, porque vino dos veces con Eva y Victoria. La otra vez la traje con Soledad Silveira. Solita, gran tipa. Pero esa vez era con Luisina Brando. Solo teatro, ¿no? Luisina Brando, ¿sabés cómo? Juan María, solamente, solamente, digo, teatro, ¿no? Teatro. ¿Cantante, si eso trajiste, no? No, cantante no. No, 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 no me digo por eso. Me encanta la ópera, cero falta la ópera. Voy, tengo abono aparte, pero no, no, vos sabés que no. El canto no me llamó la atención o no tengo ángel. Con el teatro no ganaste. Con el teatro gané en muy pocas obras. En Eva y Victoria ni hablarlo. Con China gané siempre. Después con el boxeador gané. Con Rodolfo Beban empaté y perdí. Pero me gané un auto ahí. Un Peugeot me gané. ¿Por qué? La estábamos dando en el teatro del Círculo Católico, ¿no? Entonces mi hija se estaba por recibir de abogada y viste que ellos viajan a Europa, venden los números, la rifa. Y ya la habíamos comprado con mi señora como 50. Había que comprarse. Viene un diario y dice, cómprame este, cómprame este. Papá, como ella es media loca, igual que yo, cómprame este, cómprame este, cómprame este. Este es para el precio contado, el sorteo contado. Dios, déjate. Dámela, dámela. Me lo dio, me lo metí en el bocío y me olvidé. Por esta luz que me alumbra, había muerto batalla ese día. ¡Uh, el Hugo! En el teatro éramos ocho. Eran los camas, éramos ocho. Seguro, seguro. Y la plata que había para tener una puta más. Suena el teléfono y me dice el asistente de Cacho de la Cruz, mande el teléfono, teléfono. Y yo soy mucho, era mucho de joder, llamante a vos, por ejemplo, si te habla el Gordo Elizalde. Y yo decía, intendente, era muy de eso. Me llama un tipo y me dice, señor Martín, sí, de Canal 5 lo llamo. Este, mire, le quiero decir que se acaba de ganar un auto. Bueno, la putea más chica que se llevó, yo creo que se debe estar acordando hasta hoy, con la calentura que yo tenía. Y este pelotudo que me viene así que me gané un auto. No puede ser. Si no, espere, espere, quédese tranquilo. Su hija, abogacía, no sé cuá. Ahí caíste. Ahí caí. 16.640. Y me llevé el pelotudo. Ni el número sabías vos. ¿Pero qué debés saber el número? Lo saqué de acá, 16.640. Lo tengo guardado de la fotocopia. Vos podés creer que al mes siguiente, al mes, a las cuatro semanas, segundo sorteo, teléfono, Banrel. ¿Qué? Pará, pará. Levanto el tubo, sí, Banrel. Hola, Banrel, la verdad que no conozco un tipo con tanta suerte como usted. No me diga qué saqué. Usted se llama Rafael. No, no, me llamo Juan María. Rafael es mi sobrino, el médico. Seguro. Dice, se acaba de sacar un viaje a la Bahama. Yo me quería morir. Digo, la puta madre. Yo se ha dicho, bueno, ahora sí me llamo Rafael. Me llamo Rafael. A partir de ahora me llamo Rafael. A partir de ahora me llamo Rafael. Qué increíble. Fue el día que murió Batalla. El Hugo Batalla. El Hugo Batalla. A ver, y digamos, dentro de toda esta larga y bonita historia, donde supiste pasar sin sabores, vos mismo lo dijiste, en esta parería, en esta gané. La lucha contra la familia que dice, porque seguramente cuando falta un poco de plata, viste, estás haciendo lo que no corresponde. Tu mujer, se ganó el cielo y como varias mujeres. Como la de voz moderna y como era, santificada. Yo, canonizarla. Canonizarla. Qué genio. ¿Harías todo lo mismo igual? Sí, porque conocí gente excepcional y por nombrarte alguno, Marito Ferreira, Alberto Candó, yo qué sé, tantos, tantos, tantos. Pero conocí centenares de personas a las cuales estimo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero yo no sé si el esfuerzo vale la pena. Yo veo estos muchachos jóvenes que están en el teatro ahora, que se rompen el alma, viste, por hacerla solo. Agarro la cartelera de los sábados en el país y tenés 30, 40 espectáculos. Estamos locos. 30, 40 espectáculos. Bueno, pero es vocacional también, es vocacional totalmente. Es vocacional. A ver, como vos lo hiciste. Pero la más grande fue la que hicimos aquella que dejamos en bola a todos. A Maxi de la Cruz, a Couto, a... ¿Quién? Fernando Couto. Fernando Couto. Hoy me venís. Hoy Fernando Couto, hoy es el director del Sol. La obra se la compró a Tinelli. Ustedes se tienen que acordar, se llamaba Sinvergüenza. Sí. Después se va a decir, la dimos acá, la dimos seis meses. Seis meses la dimos, que Maxi quedaban todos en volandria. Y cuando iban para el fondo, contaban lo de el galpón. Era una de aplaudir, porque al llegar al fondo giraban y quedaban mirando a la gente. Era una descachetada para quedarse bien. Qué increíble las contraluces, ¿no? De lo que vos hiciste. Teatro, no te dejaban entrar, sino ibas con pantalón largo. Pantalón largo, sí. Y corbata. Al boxeo. Ese deporte que es personal, que es de extracción de la sociedad media hacia abajo, de la categoría. De depósito no salió nunca ninguno. No, por eso te digo. Por eso te digo. De depósito no salió ninguno. Sin embargo, vos también lo tuviste. Entonces, y era una de tus pasiones. Sí. Estuve hasta la suerte, quien habla tuvo hasta la suerte, junto con vos y Amaya. Sí, y Amaya, seguro. De subirme arriba un ring y presentar a los anunciadores. Sí, es una cosa que no se puede creer. Pero está, el boxeo que siempre te gustó. Sí. Salías del teatro y tu suegro te quería matar. Lleva a la nena al Palacio Peñalos. Al Palacio Peñalos a ver el boxeo. Sí. ¿Cómo es que surge tu vinculación directa? Más allá de haber ido y de haber participado, ¿cómo empieza eso y después hacer vos mismo pelea y representando? Nada más ni nada menos. Yo te voy a decir algo. Yo era compañero en el liceo del Yeye Casal. ¿Te acordás del Yeye Casal? No me acordás del Yeye Casal. Y íbamos a la academia que estaba, en la calle Charrúa y Pablo de María, creo que la llamaba. Ahí empecé a ir con 11 años, 12 años. Y empecé a tomarle el gusto. Y en el boxeo te puedo sintetizar en dos personas. ¿Llegaste a tirar? Sí, tiré, sí, tiré, pero no podía pegar. No, no. Primero que no. Con esto, con todo, oíme, apenas fútbol. Boxeo imposible. El boxeo es un deporte para gente que lleve una vida sana, ordenada, porque si no, no podés estar. ¿Te voy a dar un bloque? Dos nombres, dos nombres más para que tengas, que para mí son los más grandes que hay. Dogomar Martínez y Alfredo Evangelista. Bueno, Alfredo Evangelista estuvo acá, vino con aquel señor que tenés ahí, y el dogo, gracias a Alfredito Cacho Mazzoni, está en la presentación entre muchos que hubo acá. Entre muchos, sí, la tenés en el bar. La presentación es de Dogomar Martínez, para estar 10 segundos, y un fenómeno. Un señor. Gallego, un fenómeno. Yo me voy a extender con el cuento, cuando me toque el turno. Sí. Porque me acuerdo, más allá de que lo presente Marién, es un cuento que no me quiero oír sin hacértelo, por tu pasión por el teatro. La garantía de alquiler de Porto Seguro es la que más te conviene, y ¿sabes por qué? Se tramita en el día de manera muy fácil y podés pagarla en cuotas. Además, incluye sin costo asistencia en emergencias del hogar, en sanitaria, electricidad, cerrajería y vidriería. Para el propietario no tiene costo y le asegura el cobro del alquiler. Consultá a tu corredor o inmobiliaria asesora, o tramitála por WhatsApp al 2709-3333, y ahora también por el chat online de nuestra web. Molino Puritas, desde hace más de 100 años, está junto a nuestras familias. Por eso ahora, fiel a su compromiso con los uruguayos, congeló los precios de todos sus productos. En un momento en el que todo sube sin parar, Molino Puritas se compromete a congelar todos los precios de sus productos, garantizándote de que pase lo que pase en el mundo, siempre vas a tener alimento de calidad en tu mesa. Porque Molino Puritas está con vos en las buenas y en las malas, mucho más. Molino Puritas, contigo toda la vida. Pausa, Cucu. Muy bien, lo largo. Dale. Dale, en la época que andaba mal, entonces subo a la ciudad de Buenos Aires, a probar suerte, viste. Y este fue a probar suerte, pero le fue peor, viste. Y estuvo como 20 días tratando de conseguir trabajo allá y no conseguía nada. Ya se iba a venir, andaba mangando para conseguir un pasaje para volver. De repente dice que pasa por la puerta del Teatro Colón de Buenos Aires, y en las marquesinas, ponele que decía Juan María Banrel, uno que había sido amigo de él, pero en este caso era director de cine, de teatro, director de teatro. Presenta la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, una misma cosa de esas. Y este había tenido un amigo, Banrel, acá en Uruguay, que le gustaba el teatro. No sé, era mi amigo. Capaz que le digo acá. Era un miércoles, el debut de la obra era el sábado, viste, Banrel. Escuchate que está muerta. El uruguayo se manda para adentro, dice Banrel, un segundito. ¿Banrel? Ya se lo se llama Banrel, ya va a venir. Claro, el tipo estaba con la prensa, los últimos detalles, vestuario, luces, pim, pum, pam, hasta que allá viene el amigo Banrel, un gran director de teatro. Banrel, le era vos, se cacha, ¿qué haces acá? No, pim, pum, pam, se me va a charlar, sigo, ando muerto, pim, pum, cosas. Me ha ido muy mal. Dice, ¿podrán conseguir un laburito acá en el teatro? Si los empleados del Colón de Buenos Aires son como en el Solís, son municipales, yo no puedo hacer nada. Dice, ¿no habrá algo para hacer en la obra? No, dale, me anima a lo que seas, somos uruguayo. No, pasa, no, mira, justo, es una guada, es una cosa muy pequeña. Dámela, ¿quién te dice? Yo mañana tenga suerte. Bueno, dale, yo no tengo tiempo ahora, llévate el libreto, un libreto así, viste. Pues se enfermó un extra, pero no, es una pavada, no, dámela, no me lo saques, dejámelo, dejámelo, yo le voy a poner ganas, viste, los uruguayos somos abogados. Bueno, dale, escuchá, la obra empieza a las 21 horas, vos tenés que estar a las 19 acá, vos te van a maquillar, te van a vestir. En la página 476 hay una cosa marcada en rojo, muy pequeña, no, déjalo, yo lo voy a hacer. Cuando el apuntador del teatro, viste que había unas clarabocitas en los escenarios, bueno, cuando el apuntador, que está ahí, va a estar ahí abajo, que haga señal, o entrás y decís esa pavada, pero suena pavada, dejámelo. El tipo estaba parando en una pensión, o sea, se lleva el libreto, escuchá, de acá al sábado, de unos pesitos, ya lo mangó, era uruguayo, pum. Se lleva el libreto, ahí el loco estaba solo en la pensión, abre la página 477 y pico, decía, marcó en rojo lo que él tenía que decir. Cuando el apuntador le hiciera la señal, tenía que entrar y decir, aquí estoy, he llegado. El saco de taquito, aquí estoy, he llegado. Aquí estoy, he llegado, de mil maneras. Estaba de ser una pelotudita. Del deuda de la hora, el sábado, va a pasar. El pilcha, lo maté un hidrato, llegó. Acá sacó el ángulo, acá, la casa del cordón. Aquí estoy, he llegado, aquí estoy, empieza la hora lleno. Estaba Menem, Quinelli, Amalita, Froscaván, un silencio así, se pulcrea, y como dijiste vos, empieza la hora, y la apuntadora, ahí va, el tipo, aquí estoy, ahí se asoma, se moría por entrar. Ahora, entro, yo le aviso, a los 20 minutos, que estoy, ahora, ahora, no, yo le aviso. Iba como una hora y pico, el tipo, ya ni pelota, ahí estaba por terminar la obra. El apuntador estaba como loco, ahora, ahora. El tipo se acomoda a la boina, entra hasta la mitad del escenario y dijo, aquí estoy, he llegado. El actor principal le puso la mano en el hombro y le dice, he llegado tarde, el rey ha muerto. Andá te cagas, la culpa es este pelotudo, no me jaban de las manos. Pausa. Ahí Van Rell dejó de dirigir. Y ya venimos, para el último bloque. La culpa es el pelo. Nada más ni la menos, charla de boliche con Juan María Van Rell. Chau, chau. No sé cuándo me olvidé, cambié todo eso que... No sé cuándo me olvidé. ¡Suscríbete al canal! SICAF Group Soluciones integrales en construcción y afines Seriedad y experiencia nos avalan Soluciones integrales, garantía en construcción SICAF Group Garantía SICAF Group 2-914-8981 Rumbo a la cancha, humo de asado, luna y tablado, barrio y pasión